¡Ey, ey, ey! ¿Y ustedes? ¡Hola papi! ¿Qué hacen por acá? ¿Qué tal papá? Buenas tardes. Salió un ratito, vamos a comprar algo con mi hermana y a Heriberto lo encontramos en el camino. ¿Cómo estás mijo? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Y ustedes? Bien mijo. Este, procuren no andar mucho tiempo por este sector que es peligroso. No papi, tranquilo. Salimos a comprar algo que necesitamos y de una pa' la casa. No, y tranquilízate. Nosotros ya somos grandes así que nos sabemos cuidar. Tranquilos. No es tanto que se cuiden. Mi preocupación es porque el sector es bastante peligroso. Igual ustedes son mis hijos, mi gran amigo Heriberto. Bueno, se desocupa y van temprano a la casa. Sí, sí, tranquilo. Nosotros vamos rápido. No demoramos. ¡Hasta luego, señor! Quieta ahí. Manos arriba, calzones abajo. Oye, no me hagas asustar. ¿Y tú qué haces aquí? ¿Qué? ¿Estás libre? No, mi amor. Lo que pasa es que estoy patrullando del sector y ya pues me pegué una escapadita porque tengo hambre. Es hora del almuerzo. Ay, sí. Siéntate que te voy a servir. Toma cierto. Te hice una rica costilla. Vamos a ver. Uy, qué rico, mi amor. Pero así que sea rapidito porque mi capitán se fue a dar la ronda con otro grupo y no me vaya a sorprender que no estoy con los compañeros. Me vaya a llamar la atención después. Y yo no quiero tener problemas. No te preocupes. Ahí está. Uy, qué rico. Pero que te guste. Lo hice con mucho amor. Mmm. Está bueno. Riquísimo. Ay, qué lindo. Dice que a ti te gusta. A ver, ponerme más cómodo. Hola, papi. Hola, mami. Papita, mamita. Hola, mamita. Hola, mamita. Oye, ¿y tu hermano? Ay, yo no sé, papi. Yo al quedo con unos amigos que se encontró en la esquina y usted sabe que a mí no me gusta quedarme con él. Me parece muy bien, mi amor. Estos muchachos cada vez crecen más y no se los puede controlar. ¿Te gustó? Mi amor, está riquísimo. Sí, ya me di cuenta. Es más, voy a hablar con mi coronel para que te contrates y que tú cocines para todo el reparte y veas lo bueno que tú cocinas. Oh, y ahí está mi cabo. Lista, con mucho amor. Gracias, mamita. Cordiales 7-3, compañero. Ya está llegando mi capitán. Ya, 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 ya voy para allá, ya voy para allá, ahorita, ahorita. Mi amor, ya está llegando mi capitán. Antes de que me vaya, hay amor, que sí. Ay, tranquilo, tranquilo. Te vas a atorar, mi amor. Bueno, si es verdad, tienes que ir a trabajar. Curitísimo. Cuídate. Ya, mi amor. Ay, siéntate. Ya te aviso. No es mejor que te sirva. Ya, pero tráigame otro platito que aquí hay que ayudar aquí. No puede, no podemos dependiciar, mamá. Qué comelona. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Cállate, cállate. Colaboras, cállate. Colaboras, te dije, flaca. Colaboras y no quiero que te pase algo malo. Policía, arriba de la mano. Arriba de la mano, señor. Arriba de la mano. 9-11. Sí, por favor, dos ambulancias en Guayacanes. Manzana 34-17. Sí, sí, un tiro, dos personas, miembro de la policía. Gracias. Venga, venga, tranquila. Heriberto. Osvaldo. ¿Qué hiciste, muchachos? Osvaldo. Hijo, ¿qué? Hijo, ¿qué? Hijo. Hijo. Señor, señor, ¿qué pasó? Hijo. Mío. Hijo. Le quité la vida a mi hijo. 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 Hijo.